En Ilopango, don Edgar Paniagua de la colonia El Matasano 1, está preocupado por un grave problema en la vía que conduce hacia la zona conocida como El Guaje. Vino el anda hace dos años a quitar el problema de que se tapa con las aguas negras y las aguas lluvias. La gente lo que ha hecho es venir a echar ripio allí para taparlo, porque vinieron a echarle tierra los mismos vecinos y las lluvias, con las grandes tormentas que habían, se lo llevó y volví a llamar y les dije que se iba a hacer una gran cárcava y que se me iba a caer la casa. Esto lo dejó el anda y ya tenemos tanto, mire cómo va caminando, ahí en el torneo, por ejemplo, y no hallamos respuesta de nada. Otros residentes también denuncian el malestar causado a raíz de los trabajos inconclusos que quedaron luego de reparar una fuga de agua potable en el sector. Y ese hueco que está allá, que ya tiene como hace unos cinco meses, que vino a reparar y ya nos vinieron a llenarlo. Así como don Edgar, los habitantes solicitan a las autoridades competentes ayuda ante esta problemática y el deficiente servicio de recolección de basura. Entonces el problema que tenemos es que el camión Cajín no pasa de la basura, acá pasa a los tres días, a los dos días, ¿verdad? Entonces se nos acumula toda la basura en esta esquina, ¿verdad? Entonces nosotros le pedimos al señor alcalde que por favor tenga bien mandar una supervisión o algo para que miren si está pasando el tren de aseo a diario, porque esto nos puede ocasionar enfermedades. Esta colonia manifiesta que ha solicitado por diferentes vías ayuda para que el hundimiento y las calles sean reparados, ya que luego de las lluvias esta situación se ha agravado. Carla Torres, TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. Gracias.